Con motivo del 8 de marzo, la Oficina Municipal de la Mujer llevó a cabo una actividad de concientización sobre los derechos de la mujer con estudiantes del Liceo Tecnológico Bilingüe ¿Qué le pareció esta actividad compartida el día de hoy? Pues a mí me pareció muy bien porque la charla de que nos dieron nos da de mucha utilidad, nos trae beneficios para nuestra vida, para seguir el éxito y adelante, para ser alguien en la vida. Y de que una mujer siempre tiene los mismos derechos al igual que un hombre. Bueno, la charla del día de hoy me pareció muy bien porque nos dieron a conocer cómo nos tenemos que dar a respetar sobre los hombres, darnos a respetar, saber cómo somos, no dejarnos de maltratar, no dejarnos de influenciar por los hombres. Bueno, el tema de este día estuvo excelente, la verdad. Bueno, yo como hombre aprendí un poco más sobre los derechos que la mujer tiene, porque como hombres que somos, a veces tal vez no ponemos mucha importancia a lo que son los temas de las mujeres. Entonces, hay temas en los que aún así como joven desconozco y hoy en día aprendí más sobre eso y bueno, sé que la mujer merece el respeto a como nosotros mismos lo merecemos. Nos dieron a conocer lo importante que somos nosotras como mujeres. ¿Crees tú que el tema impartido te trae algún beneficio? Sí, para mí me trae un beneficio para ser alguien en la vida, seguir en éxito y ser una mujer especial en que los hombres nos valoren, nos respeten y que nosotras también nos demos a respetar. Me trae un gran beneficio de seguir adelante, de ser alguien en la vida, pensar de lo que soy, darme al respetar por cada hombre y ser valoradas de los unos a los otros que cada hombre. Bien, la verdad que sí, porque hay muchos hombres en los que realmente son muy machistas hacia las mujeres. Entonces, nosotros como hombres debemos de saber comprenderlas y darles el espacio a ellas a expresarse hacia nosotros y nosotros también poder comprenderlas en todo momento. La mujer vale lo mismo en lo que los hombres lo valemos. Han habido momentos en los que tal vez sí hemos tenido ese mal acto de despreciar a una mujer. Se ha visto que en muchos establecimientos se les ha cerrado ver a una chica, tal vez que le sea un trabajo pesado, ya sea como un trabajo de mecánica. Se desconoce mucho que una mujer pueda trabajar sobre eso. La organización de Naciones Unidas fue acelerado lo que es los derechos de la mujer. Fue gracias a esta organización en la que se pudo hablar libremente sobre los derechos de las mujeres. También se hizo una marcha de las mujeres en 150 países en los que apoyaron esta marcha. Esta marcha se hizo contra la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. En la actualidad aún se da, lastimosamente aún se da esto en lo que es el suicidio. A raíz de la violencia se da también lo que es el suicidio. ¿Cuántas mujeres no se han suicidado por sufrir violencia en la familia?